Si, si Cuando llegan por tenerlo Y no miran y se van a amar Cuando descubriré mi pecho Que junto a un botán Y con tu alma Sé que tiene compromiso Sé que tiene que la piedra Pero miéntale la letra Miéntale por tener tu cariño A mí no sé cómo Venga la bebé Porque le tengo respeto Pero mi amor Es tan grande también Que casi me tiene beso Por eso perdón Me sigo a mi bien Pero por eso te lo puedo A mí no vine Como sencillo Cuando descubrirás otra vez Si primero Lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero No importa lo que se me hacía Cercándonos en él Tengo Dejarse de poder tenerlo Y el poder del vivo Donde tenemos tu cariño Y el poder de doble Que nunca nos parezca Y el poder Es tan grande Que se rompó su cariño No sé lo que me da No sé lo que me da No sé qué hacer, no sé qué hacer Yo me pienso mirar Y me haces creer No sé qué va a pasar Si a mí me ve, si a mí me ve Y me atrolla a mi saldente Y pienso en la lucha con la mirada Y disfruto de todo este Que por eso te voy a estar enamorada Y tengo que ser mi hijera No quiero que estén en tu vida Aquí te llevo Esto me da la tristeza Sin buscarlo en el cigarillo No quiero mirar No sé qué me da Usted me pone nerviosa Porque no cualquier mujer Me pudo repasar con la vaina Si como yo se enamora A los mayas que no me pido Es de verdad Que esto no le va a dar a otro Porque lo vine con los hombres y yo Cuando su vida toda te lloré Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fueras mi mujer Y las mujeres seguramente fueras tu mujer Vamos a hacer eso allí a ver Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fueras mi mujer Vamos con los hombres a ver Si primero lo hubiera visto yo Las mujeres Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fueras tu mujer Los dos Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fueras tu mujer Pero no te cuento lo que hacer 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 Y las mujeres Si primero lo hubiera visto yo La esperanza de poder tenerlo Y con la gente si creo que Porque no vine a conocer Soy yo Cuando su vida toda me lloré Si primero lo hubiera visto yo Marí me lo cogí Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fueras tu mujer Si aquí se tratara de ganar su premio Ella se lo daría Y el aplauso para ella A ver Si se llama y se va para Bogotá Si primero lo hubiera visto yo Ustedes Seguramente fueras tu mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fueras tu mujer Pero no te cuento lo que hacer Porque no te cuento lo que hacer Y no te cuento lo que hacer La esperanza de poder tenerlo Y poder ser tu piel Porque no te cuento lo que hacer Señores Cuando su vida toda me lloré Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fueras tu mujer Élvedora Ustedes Ustedes